Taparita Todo el mundo te llama mi cara, tú me vas a decir por qué mi amor Todo el mundo te llama mi cara, tú me vas a decir por qué mi amor Ay, será porque eres la pajarita, que está engreída con su plumaje O porque te gusta la cosita, negarle a tu negro tu equipaje No quieres dejar ese descaro, de echar atrás lo que tú quisiste Pero ya estás metida en el carro, y no saldrás a tu decidirte por el bebé Todo el mundo te llama mi cara, tú me vas a decir por qué mi amor Todo el mundo te llama mi cara, tú me vas a decir por qué mi amor Ay, ay, será porque contigo no puede, si tu capricho es puro de andar Solo este negro a ti te comprende, por eso te sabe manejar Como conozco tu picardía, mi corazón quiero entretener Lo tuyo es pura coquetería, y eso me gusta de ti mujer Por eso sí, todo el mundo te llama mi cara, tú me vas a decir por qué mi amor Todo el mundo te llama mi cara, tú me vas a decir por qué mi amor La paleta, la paleta, la paleta, la paleta, la paleta, la paleta, la paleta Así es, hueva, que está bueno, así es como es Compadre Carlos Rojas, de mucho gallo que pica Fui 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 Tito Bonachera y William Díaz Castañez, nos vamos para el baile. Oye, Mano Vente, ¿no te cuentas? Sabroso. Y en Villanueva, Guanchito, Binomio, Binomio, Guanchito, Guanchito, Binomio, Binomio.